¡Hola chicos y chicas! Bienvenidísimos a un nuevo vídeo de Cocoa Avalorios Esta semana os he preparado unos pendientes cosidos con rocallas o en este caso miyukis podéis elegir las que más os guste, que quedan super chulos puestos y pueden personalizar con un montón de colores usando bolitas facetadas o bolitas de cristal, lo que más os guste quedan super bonitos puestos y además son muy facilitos, así que si te apetece vamos a por ello lo primero que tienes que hacer es atar 60 centímetros de hilo de nylon transparente a un arito puedes utilizar otras formas si te gustan más, ahora tienes que meter 6 rocallas en este orden una negra, una dorada, una negra, otra negra, una dorada y una negra mete la aguja a través del aro así tira un poquito y coloca las rocallas ahora tienes que meter la aguja a través de solamente 3 al tirar del hilo verás que te salen 2 columnas de 3 rocallas cada una coge otras 3 rocallas, negra, dorada y negra y pásalas hasta el final del hilo pasa la aguja a través del arito así y ahora vuelve a pasar la aguja a través de esas 3 rocallas que acabamos de meter si te fijas meto la aguja de derecha a izquierda al tirar del hilo verás que se forma una tercera columna mete otras 3 rocallas en el mismo orden pasa la aguja a través del arito y de nuevo la aguja a través de las rocallas de derecha a izquierda al tirar tendremos de nuevo una nueva columna de rocallas como ves es muy sencillo, es siempre seguir el mismo patrón metemos las rocallas pasamos la aguja a través del arito y después volvemos a pasar la aguja a través de las rocallas que acabamos de meter vamos a repetir este proceso tantas veces como queramos en mi caso he hecho 18 columnas como ves cuando termines vas a tener una especie de abanico hecho con columnas de rocallas super bonito ya para empezar lo podríamos dejar así pero lo vamos a adornar un poco más mete 8 rocallas nuevas y tienes que saltarte una columna y llevar hacia abajo el hilo por la tercera tirando del hilo verás que se forma un arco para hacer el siguiente arco tenemos que llevar el hilo hacia arriba de nuevo para ello lo vamos a meter a través de la cuarta columna cuando lo tengamos metemos otras 8 nos saltamos una columna y de nuevo bajamos el hilo por la sexta tirando del hilo se nos formará un segundo arquito de esta manera vamos a hacer 4 arcos más en total tendremos 6 arcos en el último arco vamos a devolver el hilo pero solamente lo vamos a pasar por las 3 de la columna y 2 del primer arquito ahora tienes que ensartar una bolita dorada puede ser del color que quieras pero en mi caso me parecía que este quedaba estupendo la colocamos en su sitio y en la segunda rocallita que tenemos al final del arco vamos a volver a meter la aguja y vamos a pasarla por esas 2 y las 3 de la tercera columna al tirar del hilo la bola no se coloca sola así que dale un pequeño empujón y puebla en su sitio con los dedos de nuevo pasa la aguja por las 3 rocallitas de la columna más 2 del segundo arco así coge una bolita facetada la ponemos en su sitio y metiendo el hilo de nuevo en la segunda rocallita del final del arco y las 3 que tenemos en la sexta columna bajamos el hilo como no se nos va a colocar sola pues le damos un poquito con el dedo para encajarla en el arco perfecto y vamos a hacer lo mismo con todos los arquitos vamos a meterle una bola facetada a cada uno hasta el final cuando llegamos al final lo que vamos a hacer es simplemente anudar ese hilo con un arito así y vamos a meter ese hilo pues a través de otra columna para simplemente que no se nos abra el nudo cortamos el exceso le ponemos una arandela y un gancho de pendientes y listo se puede hacer con rocallas normales queda un poquito diferente pero como ves en este pendiente también queda muy bonito si te ha gustado el vídeo déjame un super like suscríbete si no lo has hecho y recuerda activar la campanita puedes ver más tutoriales como este en cocoatutoriales.com y recuerda que tienes los links a todos los materiales en la descripción de este vídeo un abrazo muy fuerte allá donde te encuentres y recuerda que nos vemos el sábado que viene en un nuevo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!